México, USA, los famosos del barrio, y que sigan los diseños Vamos a bailar la nueva cumbia de los niños en la calle El líder de todas las marcas, esto ya es cumbia Vamos a bailar una cumbia Verona Esta noche famosos del barrio, y que sigan los diseños Vamos a bailar Ahora, hoy, hoy Desde los niños, ¿Qué les pasará? Ya llegaron los diabolicos Otros años, los cheos, los cheos, y aán Dicen bailes, este No le digas que la vida se es un cumbum Un saludo pa' la mamosa Si se risuena crystal Si, es que, es que es que de los niños Está en donde he hecho la talis El dolor Esa lucha La familia mexicana lo que sufrirán Esa noche los huevos de la 133 Hoy contigo Iba a ser mi cepaquito chunqui Con el flaquito Pobre de los Esa noche Cholito Y tiene huevos de los niños Y los niños de la calle ¡Vaya cosa! ¡Vaya cosa! Y seguimos A textos Conjetos Todos los villanos de chabón Conmigo Castel Publicidades de villano Dice viejito TV ¡Náquina! Esa noche contigo Ya venimos con Torrita Toda la veintiséis Carnalito Esa noche Spidey Guantasma Y de regreso Esa noche Esa noche Y Pati Guerrero Y siempre en ese parking Toda la veintiséis ¡Ey! 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 Esa noche Ya llegamos contigo Oven de los Caifanes ese Y ese pequeño Sacudo Peinado Los añancres Y ese mismo Chapulín Que vi Flaco Los malditos Cayencaros En la vida Toda la dieciocho Estas noche Estas noche El chuchino El gas pelado Y mechino Estas noche Sogras Tengo burros Y el muerto Y todo lo que da Al pensarlo Que sucediendo yo Esa noche Esa noche el pitufo Todos los crazy boys Ese pecado Es nupi Esparca El baser El pique El gualdo Ese pico Borrall El chicano Andi Ese quetismon Y gore peque Los niños ¡Cas al loca! Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Y llegue en Aguastante Y a Bolicote 211 Barrio de Guadalupe Y salto Chendrácula Chaparro Y se dan y pago a los oyones colorados Y se dan y pago a los oyones colorados Y barca Y se pegando a Narfi Chavos perdidos Y a Bolicote CC Voy contigo Y a Bolicote Y a Bolicote Se camina Chicas prisioneras La famosa Liz Pobre de Qué dolor me da Al pensar mucho Miguel representará mi barrio Mi organización Inagualable de la cumbia Aguanipa Y a lo de Diego a reportar Iba a ser difícil que consigan que comer Esa noche dice eres fantasma De los niños Inalcanzable Y un lady Pobre de los Y sal y seis jamitos recochaditas La chapi Y toda la nueva era papá Y esta noche El Raye Y famosos Baili Records Si practico los cotorrazos Que la gocen Todos los famosos del barrio Y esta noche Rizuana Y siempre reinamos Y es Marocita Y se ha cristal la chica Y es a ti Rizuana La Chola La Katie Y todas las que nos faltaron Si señor La Rizuana La gente de Toto La famosa tía Si señor Esa noche La QuANT Et La chica El Raye